Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestra aplicación Connect Alarm. El día de hoy vamos a aprender a dar de alta y baja llaveros inalámbricos por medio de nuestra aplicación Connect Alarm. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es irnos dentro de nuestra aplicación a la opción que dice Ajustes de Panel. Una vez estando en la opción de Ajustes de Panel, nos vamos a ir a la opción donde dice Mandos. Estando dentro de la opción de Mandos, le daremos clic al símbolo de Más. Y aquí nos va a dar la opción de añadir nuestro llavero inalámbrico. Tenemos dos opciones, escribirlo de manera manual o bien habilitar nuestra cámara para poder tomarle foto al ID y darlo de alta. Vamos a darle clic a la cámara. Si accedemos a la cámara, nos dice que alineemos la etiqueta de nuestro ID en la parte del cuadrito que se marca aquí en color blanco. Si necesitáramos un poco de apoyo visual, podemos habilitar la linterna de nuestro dispositivo y así tendríamos un poco más de luz. En este caso, aquí tendríamos nuestro sensor. Lo que hay que hacer es, ahí está, habilitar ese ID. Y en teoría la cámara debería detectarlo de manera automática. En este caso, como tengo el dispositivo conectado a otras funciones, no me va a permitir hacer este escaneo. Así que lo vamos a meter de manera manual. El ID es 305.5548. Y después vamos a habilitarle la opción de a qué usuario se lo queremos activar. En este caso, solamente tenemos un usuario dado de alta, que es el mío, pero yo podría seleccionar entre todos los usuarios que ya tenga dados de alta. Vamos a seleccionar el nombre y después nos va a preguntar a qué partición queremos darle acceso a este llavero. En mi caso, todo lo tengo conectado a la partición 1. Una vez que tenga esto seleccionado, le vamos a dar clic en registrar y posteriormente tendremos que apretar la tecla de pánico en nuestro control, al mismo tiempo como si lo diéramos de alta directamente en un teclado convencional. Esta función depende mucho de hacerlo de manera correcta para que lo enrole bien el dispositivo. De lo contrario, no podremos darlo de alta. Entonces, vamos a darle clic en registrar y de inmediato le damos también al botón de pánico. Ahí entra el modo y en mi dispositivo mantengo oprimido el teclado con pánico hasta que se quede fijo el LED. Lo suelto. Va a empezar a hacer el escaneo. Y al mismo tiempo, en mi aplicación, me está indicando que se está enrolando el dispositivo. Una vez que se quite la leyenda y que nuestro LED deje de parpadear, sabremos que ya está dado de alta de manera correcta. Si nos vamos a la opción de dispositivos, en este apartado, nos encontraremos que el control ya se dio de alta como mando DSS. Entonces, para yo cambiarle aquí el nombre, deslizo de derecha a izquierda, le doy en renombrar y le podré poner el nombre que yo quiera. En mi caso, voy a ponerle control nada más. Le damos en OK. Fíjense que en la parte superior nos indica que el nombre ha sido cambiado. Esto quiere decir que nuestro botón ya, bueno, nuestro llavero ya ha sido activado de manera correcta y lo podríamos utilizar para lo que nosotros quisiéramos. Recordemos que ya trae unas teclas programadas por default, pero al final nosotros, si queremos, podemos cambiarle las acciones, ¿no? Yo, si quiero, puedo hacer una activación total. Simplemente hay que dejarlo oprimido. Y listo. Cuando mi LED se enciende en color verde, quiere decir que mi panel ha recibido de manera correcta la respuesta. Para desarmar, oprimo el botón del candadito abierto. Y listo. El sistema ha sido desarmado de manera correcta. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que sigas aprendiendo más sobre nuestra aplicación de Connect Alarm. Muchas gracias. 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 Gracias.